Vea la luz de la luna, mi vida solo hay una Tengo miedo de perderla y perderme en un mundo donde las cosas harán que me destruya Viajo la neta que viajo sin ver, no siento nada, todo me acabé Oigo las palabras de mi madre diciendo que porque mi vida nunca cambié